¡Suscríbete al canal! Yo creo que va un poco mejor, encima ahora lo estoy jugando con mando y los controles yo creo que van a ser mejor también. Vamos a continuar, seguramente vaya haciendo cortes para pasar las partes más aburridas y centrarnos más en las cacerías y todo eso, porque bueno, al fin y al cabo la historia tampoco nos importa tanto, tanto. Bueno, vamos a pasar esto porque es que tampoco nos importa mucho la historia. Venga, pues vamos a la misión, tenemos aquí especialización, reclama la recompensa, reclama la recompensa. He cogido algunas cosillas también por aquí y vamos a abrirlas porque creo que se abren aquí en el menú, en objetos. Y he ido cogiendo cosas del correo, de no sé qué, y no sé qué son, y he dicho, bueno, las voy a abrir grabando porque así vemos todo lo que son. Vale, esto no sé qué es, cofre de páginas de especialización, vamos a abrirlo. Vale, nivel de uso no he alcanzado. Igual no puedo abrir nada, eh, ahora que lo veo. Paquete de armas del recién llegado, esto nos lo habían dado en la anterior. Vale, esto sí que lo podemos usar, eh. Vale, son como armas básicas, pero parecen mejores que las que llevo. Me gusta, me gusta. Y un regalito también. Lo abrimos, nivel de uso no he alcanzado. Y aquí tenemos cupón de licencia de cazador, canjear cupón de caza, un paquete de cupón de caza emitido por el cuartel general de los guardas. Puede canjearse por 10 cupones de caza. Y cupón de caza en solitario avanzado, vale, esto no sé qué es. Vale, entonces vamos a ir a la taberna de Rosewall y comprar un frasco de mermelada de manzana casera. Vale, lo bueno es eso, que mira, me acabo de dar cuenta, lo había visto en algún vídeo, que podemos dar y nos lleva automáticamente. Y así no nos tenemos que preocupar por ir caminando. Vale, quiero luchar contra más Vimimods porque el combate me sigue intrigando un poco. Me ha parecido bien. Para ser de móviles no está mal. Vamos a ir pasando esto... Hasta el fondo, what? Pero me ha parecido bastante curioso el combate, eh. Para ser de móviles no está mal. Y gráficamente... No está mal. Para ser de móviles y ser gratuito... No lo veo mal. Algunos de los otros ya me habéis dicho que... Que sois más veteranos en el juego y habéis jugado bastante. Y que lo van actualizando cada poco, o sea que está bastante bien, dentro de lo que cabe. Los exorcidos intentaron desafiar a las almas salvajes, pero fue en vano. El primer gran maestro, Siegfried. Es una conmemoración del tío este. Vale. Se convirtieron en guardas. Vale, en vez de slayers aquí hay guardas. Con la música épica. Habla con Valen. Aquí lo tenemos. Contemplar el pasado. Repórtate en el campamento del valle. Del amanecer. Ahí estamos. Puede que haga vídeos salteados, yo que sé. Juegue yo por mi cuenta y de repente suba un par de billy mods. Eso yo creo que podría estar bien. Para no comernos todo el peñazo este de la historia que va más aburrido y todo eso. ¿Qué es este perrito? No, no, no. Es un perro, ¿no? No sé qué es. Entra a las tierras salvajes y busca al capitán Hendrik. Vale. Vamos a equiparnos. Aquí, mira. Lo que pasa es que esta katana... Porque sale en oscura. A ver. Habilidad. Sin habilidades especiales. ¿Dónde tenemos nuestra arma equipada? A ver. Ah, vale. Esto es para ocultar el casco, ¿no? Objetos, materiales, bastión de plata... Y no veo el arma que tenemos equipada ahora mismo. Ah, vale. Es que está oscura. Están buggeadas las katanas, ¿o qué? Es esta, ¿vale? Es esta. Y estas cosas... Bueno, bajan parecido, ¿no? Yo creo. Bueno, o sea que... Nos vamos. En objetos tenemos cocina. Usos restantes uno de uno. Aumentar la salud máxima en 150 para la próxima batalla, ¿vale? Y misión... Hay una cartasillada dentro de la mochila. Leer. Como el gran maestro guarda le agradezco desde lo más profundo de mi corazón a toda tu familia por la dedicación y el sacrificio que hicieron los guardas y por toda la humanidad. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vale. Y tenemos manual de los guardas que también sale en oscuro, no sé por qué. Que lo cerramos. Vale. Pues vamos a la siguiente misión. ¡Guau! Aire fresco en la naturaleza. Somos humanos. Vale, hay que buscar al tío ese. A ver si va bien. Activa la vista efectiva. Claro, esto con mando no sé cómo se juega. Bueno, voy a usarlo así. Igual hay que configurarlo el mando, o sea... Sé que tienes vista efectiva. O sea, te va indicando el camino a la vista efectiva. Vale, creo que ahora el mando no está activo. Un segundo. Vale, ahí está. Y a ver con mando. Vale, al R1 hago esto. Al R2 no hago nada, creo. Al R2 no. L1 quito esto. Cuadrado de ataco. Triángulo de ataco con otro. Círculo me imagino con otro. Vale. Y con X el ataque básico. Perfecto, perfecto. Y lo de la vista efectiva... ¿Cómo lo usamos? Sí, qué he puesto, qué he puesto. ¿Qué he hecho ahí? Vale, vista efectiva. Arriba. Vale, más o menos tengo los controles cogidos. Ahí está. Puede que el Capitán Hendrick haya dejado estas huellas. Y esté por ahí arriba. Pues vamos. Vale, más o menos tengo los controles pillados ya. Por aquí no puedo pasar. Ah, sí, sí, sí. Cambia de zona. La esencia es fuerte. Hendrick debe no sé qué. Activamos la vista. Y hay algo por ahí, ¿no? Podemos ir cogiendo estas cosillas. Que es al botón de abajo, vale. Porque todo esto luego lo usamos para craftear armas y todo eso. Y mira, está ahí el Hendrick, ¿no? Compañero. Hendrick. Ahora, el Hendrick podría haber vuelto normal. Me voy a enojar. Igual es que está loco, ¿no? Ni un pase más. Cálmese, Capitán. Sí. Ahí está. Uy, un Bimmon. Un Bimito. Vale, sí que nos van a atacar. Básicamente. Vamos a coger esto primero. Que lo he visto por aquí. Es muy suculento. Y esto que nos da... Perlita. Perlita, güey. Vale, ahora por el Bimod que ya no sale en el mapa. Cinco. En la zona cinco, un Cacho Bimod. A ver cuál es. Segundo Bimod que nos enfrentamos. Es el mismo, vale. Es el mismo que la otra vez. Fija el objetivo. A ver el mando. ¿A qué botón es esto? ¿No me deja? Ah, sí, sí, sí. A la opción. Vamos. Vamos allá, venga. A ver, con mando se juega bastante, bastante mejor, ¿eh? Y aumente también un poco los gráficos. En el dentro del juego. O sea, que debería ir... O sea, debería verse mejor. Y que a veces laguea un poco. Tengo que intentar solucionar eso, ¿eh? Porque laguea bastante. O sea, no os laguea solo a vosotros, sino que a mí también. Mantén presión en el botón para abrir la rueda de habilidades. Vale, ¿esto cómo es? Vale, mira, mira. Arrastra y suelta para usar la habilidad. Vale. Vale, vale, más o menos sé cómo funciona eso. Arriba, supuestamente, vemos las partes. Y cómo les vamos rompiendo todas las partes. Y tenemos ahí un super. Ese super, ¿cómo se hará? Vale, lo voy a usar con esto. Toca rápidamente la cadena espiritual. ¿Qué? Ostia, 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 qué raro, ¿no? No sé cómo iba. Ahí sí que le hemos cortado a la cola. Porque está en el suelo. Es que, aunque salga como en azul, yo creo que eso es que se lo hemos cortado, ¿no? Entiendo. Que ya está cortado. Ouch, me ha dado. Tocada. Uy, me ha dado. Tengo que esquivar más, ¿eh? Al R1 se hacen las volteretas. Y mira, ha curado el tío este. Es un crack. Ostras. Vamos a hacer estocada. Ahí está. Venga. A tu casita. Vale, esquivamos. Yo creo que tiene más vida que la anterior, ¿eh? Ahí está. Muertísimo. Ve y absorbe el alma. A ver, déjame tu alma. Sacar. Sacamos alma. Sacamos el alma. Lo hemos sacado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Subimos de nivel. Éxito. Vamos. Sigue lagando bastante. Eh, tenemos ahí el cuerno. Mira el cuerno, tío. Todo épico el tío este. Aquí tienes tu sucio cuerno, bro. Capitán Hendrick ha limpiado su honor. Vale. No nos interesa, Hendrick. Entrega Hendrick a los guardas. Guardaespaldas ferviente. Aumenta la salud de todos los compañeros en 20. Puede que ahora nos acompañe. Sí, se une a tu grupo como compañero de caza. Perfecto. Pues primer compañero que tenemos. Camaradas. Desplegar. Mira todos los que hay. Y tenemos aquí mascotas. Desplegamos a Hendrick codo a codo. Vale. Y... Mira, las pets no me deja darle, ¿no? Pero parece que hay bastantes, ¿eh? Vale. Alma salvaje. Pues hablamos con Hendrick. Lucharé por ti cuando lo necesites. Elijo una montura y equívala con un arnés. Vale, vale, vale. Monturita. Caballos. Solo tenemos este, el viejo Billy. El caballito. Arneses. Seleccionan arnés. Equipar. Vale, ya es nuestro. Ya tenemos caballo. Responde a Edith. Eh. ¿Dónde vas, Edith? ¿Dónde vas? Creo que el caballo es R1, puede ser. Sí, ahí está. Qué épicos. Y creo que se pueden... Ir cogiendo más caballos, ¿eh? Se pueden ir domesticando. Helen. Vete en caballo, ya que lo tienes. En caballo, Billy. Qué épicos somos ahora. ¿Qué podemos usar esta vista? Aunque no hay nada, ¿no? A ver... Helen. Bueno, es mi nombre, sí. Helen. Fíjale aquí. Equipo de tu insignia de la hermandad del amanecer. Inventario. La facción. Equipar. Ya la tenemos. ¿Y esto qué es, por cierto? O sea, ¿son golpeadores esto? Ah, sí. O sea... Sí, es un arma. Es un arma. No es una equipación. Siga la guía. Sí, sí, sí. No nos interesa. Darle información al campamento. ¡Vamos, Billy! Caza un cruador. En compañía de... Vale, vale, vale. Quiero ver cómo es ese cruador, ¿eh? Suben, Billy, tío. Que lo tienes ahí para nada. Vale. Y aquí hay dos. O sea... Una, dos, tres. Y después no queda la otra entera. Bueno, poco a poco las vamos haciendo. No tenemos prisa y seguramente vaya saltando alguna que otra. Las más aburridas quizás las salte, las corte. Algunas tal, pero es necesario hacerse tal. Aquí puedo... No, no puedo subir en Billy aquí. Para el siguiente vídeo puede que cambie de arma. Y así vamos viendo todas. Vale, el BIMOD está en la 5. Aquí vamos para allá. Vamos a matar a este. Vamos a coger esto. Ah, está en la misma. Espero que no sea el mismo BIMOD. No. Sigue luchando ahí. Perlita obtenida. Hay que pasar a esta y otra más. Y a ver con qué nos encontramos. Vale, llevamos dos acompañantes, ¿eh? O sea que tampoco habrá problema. Muerto. El BBOX. Y aquí está. El corredor debe estar escondido por aquí. Uy, yo creo que está en el lago. Algo me dice... ¡Eh! Se ha vuelto loco. Para que se me había desconectado el mando. Y se había vuelto loco. Algo me dice que el corredor está por aquí. No sé yo, pero algo me lo dice. ¡Ostras! ¿Qué dices? Que se mete bajo la tierra. ¡Qué locura! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Debajo! ¡Ostras! El corredor. Es un zapito. Bueno, el nombre ya lo decía un poco, ¿no? Nos paramos al lado. Tienen diferentes formas y tamaños. Hay algunos trucos de batalla que pueden sonarse contra ellos. Vale. Ataque de forma continua una parte del cuerpo hasta exponer su punto débil. ¡Ostras! Espera, espera. Que me está matando. Que me está matando. Es muy importante la oportunidad para atacar los puntos débiles. Perfecto. Vale. ¡Ostras! Que ya le hemos cortado la cola, ¿en serio? No me gusta que salga el fantasma de la cola. Es como un poco raro. Como que parece que todavía la tiene. A este corredor no está nada mal, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado! Esto me está lagando un poco más, ¿eh? A ver si para el siguiente lo intento solucionar. Aunque he tocado mil cosas. Eso es mi punto débil aquí. Mira, joder. Es que le estamos masacrando al tío este. ¡Hala! Le hemos cortado las dos brazos. A ver, es que aunque se lo cortemos, como mantiene el fantasma, se puede apoyar igual. Le hemos reventado a este tío, ¿eh? Al corredor este. Pero vamos, la reventada del año. Sacar, sacar, sacar. Nuevo alma. ¡Qué reventada! No ha dado tiempo a nada. Vale, forjar. Igual podemos forjar algo del croc este. Espada de guerra bárbara. No sé por qué las katanas no tienen silueta. Tenemos que forjar esto. Lo forjamos. Ok. Y tenemos nuevo arma. Poder de ataque 44. Creo que tenía 33 el nuestro. Armaduras. Están muy guays, ¿eh? Están muy guays. ¿Forjamos? No sé si vamos a tener suficiente, pero bueno. Ok. Vale, el yermo lo tenemos. No sé si era mejor, intuyo que sí. Lo tenemos. Así vamos más chidos. Y esto ya no tenemos, ¿eh? No, ya no tenemos. Vale. Pues vamos a hablar con Brock. Completamos. Forja un conjunto básico. Hostia. Pues esto ya lo he hecho, Brock. Lo siento. Esto ya lo he hecho, compañero. Y no tengo más. Creo que la he cagado. Ya lo tengo forjado, compañero. Vale, vale, ya está. Pensé que como lo había hecho antes. Habla con Edith. Vale, vamos a equiparlo. Ya que estamos aquí. Equipamos esto. Que debe ser esta. Aunque salga en oscuro. 44, 33 y críticos. Equipamos. Bastante mejor en realidad. Y después esto. Hostia, esta es mucho mejor. La equipamos. Y esta es mucho mejor también. La equipamos. Aunque perdemos resistencia al fuego y al relámpago. Algunas cosas traen no comercializables. No sé si habrá un comercio entre jugadores. No sé cómo será. Vale. Ahora ya estamos mejor equipados, ¿eh? Aunque habría que cazar algunas ranitas más. Vale, aumenta con Hatchet. Aumenta con Edith. Sí, la tenemos como acompañante. Y a Hatchet también. No jodas. A ver si nos deja. ¿Cómo era? ¿Era en... Aquí? Sí. Camaradas. Yo me quiero llevar al Hatchet. Ascender. Desplegar. ¿Cuántos podemos llevar? ¿Cuatro? Vamos a poner a todos, ¿no? Completa la misión en el Valle del Amanecer. Cazar. Poder de la arma salvaje. La de la de Zeus Journey. ¿Esto qué es? Área de envío. What the fuck. Y tenemos nuevos camaradas. Ahí tenemos a Hatchet. A Edith. Y a Hendrick. Y esta espada debería ser mucho mejor. Vale. Tenemos que ir al 8 ahora. Realmente he sido por donde antes. ¿Qué es esto, tío? O sea, pobrecillo. Le estamos masacrando. Ese cerdito, tío. Pobre cerdito. Pobre cerdito. Pero si no nos hace nada, pobrecito. Muere. ¿Qué nos dará? Tiene mucha vida, ¿no? Se va a ir masacrada al pobre. Ah, pues nos ha dado algo, creo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos ha dado, tío? ¿Cocina? ¿Qué nos ha dado esto? Pues mira, es legendario. A ver si me deja. Aumenta el poder del ataque un 20%. Vale. Luego vamos a reservar esas cosas, pero bueno. Cogemos esto. Esto sí. Mola la armadura, ¿eh? Aunque nos faltan todavía los brazos y las piernas. Pero bueno. Ahora estamos un poco más chetados. Venga, hay que ir al 8. Hay que enfrentarnos al rino en este. ¡Ustras! Dientes de sable. Madre mía. A ver qué nos dan estos. De estos me imagino que no habrá armadura, ¿no? No, esto es con un animal. Vamos a pasar de estos. Pues bueno, está guay el juego, la verdad. O sea, para ser de móviles no está nada mal por ahora. No sé cuántos... B-mods habrá y todo eso. Pero bueno, si queréis una alternativa al... Al Monster Hunter. Gratuita. Yo creo que esto puede que sea lo mejor. No sé qué más juegos habrá de este estilo en móviles. Pero bueno. Este no está mal. Obviamente se parece mucho más a Monster Hunter que al Dowless. Pero bueno. ¿Esto lo podemos coger? No. Vale, pues entramos por aquí. Va a estar aquí, ¿eh? A ver, aunque sea normal, ahora vamos más chetados. Llevamos los camaradas, todo eso. O sea, que no creo que nos haga nada. Siempre me como ese ataque. Estunea. ¡Ustras! Y ese pensé que lo iba a esquivar. Vale. Punto débil, punto débil. Ataca al punto débil. Aquí va. ¡Uh! Esquivado. La cola. Tenga, punto débil. Tocada. No, se me escapa. Ostras, me da. Claro, lo bueno es que el tío... El Hendrick este creo que nos cura, ¿no? Vale, vale. Punto débil en muchos sitios. Este yo creo que no va a durar mucho más, ¿eh? Le estamos masacrando. Le hemos roto una parte ahí, una pierna. Le hemos roto la cola. Le hemos roto tres cosas, creo. Ah, sí, los cuernos también. No, estoy muy lejos. Bueno, le he dado, le he dado. Aunque le rompamos las cosas, yo creo que se le puede seguir dando, ¿eh? A la parte fantasma, por así decirlo. Eh, tenemos esto, tenemos esto. ¿Esto cómo es, tío? Tengo más rápidamente la cadena espiritual. ¿Esto cómo va, tío? No sé cómo va. Voy a darle aquí. No sé cómo es ese ulti. Y muerto. Ridon normal. Vencido. Uno más. Sacar. Vamos. Eh, mira el hatchet ahí. Wey. Vale, o sea, tengo que hacer tres de estas cosas. Poder del alma salvaje. Aprende sobre almas salvajes de Edith. Tengo que hacer esas cosas para conseguir las tres estrellas. Aceptar misión. Aprende sobre las almas salvajes. Cada alma salvaje puede absorber el poder de otras almas salvajes para volverse más fuerte. Vale. Las almas salvajes son lo que cogemos de los Beemots. Te mostraré cómo hacerlo. Sigue la guía para mejorar. Alma salvaje. Vale. Este es el poder que tenemos. Entrenar. Mejorar alma salvaje. O sea, podemos ir metiéndole almas. Para mejorarla. Para subirlas de nivel. Esto más 44. La subimos de nivel y... Nos da, por ejemplo, salud de 100 a 110. Vale, vale. Esto nos va dando más estadísticas. Voy a mejorarlo otra vez, ¿no? Total. Salud 115, vale. No sé si meter todas o... Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Y... Habla con Edith. Perfecto. Y la siguiente misión... Guide a Delicious Journey. Habla con Abril en la tienda de cocina y aprende más acerca de cómo cocinar. Vamos allá. La tienda de cocina, ¿dónde estará? Ah, mira. Está aquí. No, no es esta, ¿no? ¿Y cocina? Ah, vale. Estaba en la ciudad. Vale. Creo que sí, ¿no? Ah, no. Está aquí. Pensé que era la de la taberna, eso. Vale, pues a ver qué nos dice. Solo se puede comprar... A cocinar, venga. Abrimos esto. Eh... Bueno, primero esto. Habilidad Profesiones. Cazador. Ostras, cómo mola. Explorador y comedor. Comedor. Aprende a cocinar con el granjero George. Granjero George, ¿dónde estás? ¿Dónde está el granjero este, tío? Quiero tener una mascotita. Sí, por aquí hay misiones. Por aquí. Hay algo, ¿no? Wolf. ¿Qué te pasa, Wolf? Compañero. La espada en el lado valioso. ¿Qué hago? 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 Aceptar misión. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, wey? Mi hija ha estado muy enferma y estos días no parece mejorar lo más mínimo. Vender nuestra heredera familiar. Esta espada por algo de dinero para poder pagar el tratamiento. Un granuja sin conciencia me robó mi valiosa espada. ¿En dónde te atacaron? Al oeste de aquí. Vale. Le tomo de pasada. Una botella de licor. Tengo mucha curiosidad sobre la situación. Vale. Vale. Lo que no sé es... ¿Cómo ir variando las misiones? ¿Cómo ir variando las misiones? ¿Esto qué es? Paquetes de no sé cuánto. Vamos a ver lo de los trajes estos a ver cómo es. Un tron. O sea, estos son conjuntos de trajes. O sea, este mola un montón, ¿no? No sé cómo se conseguirán, pero molan bastante. Terminador de demonios. La mola bastante. Templario. ¡Guau! Conjunto de baño. Y... Ah, hay más, hay más. Aparición. Están muy guays, eh. Maestra Jade. Núcleo de alma. Gladiator. Ostras. Rey de la pesca. Gloria del veterano. Fantasma de neón. Cazador de ciudades. Hombre de guerra. Muy guays los trajes, eh. Eh... Batalla del mar. Embravecido. Y general imperial. No sé cómo se... Desbloquear traje permanente. Ah, vale. Y valen estas cosas. Y aquí valen las cosas de antes que hemos visto antes. Bueno, están guays, están guays. ¿Y esto? Mira. Cidad de San Patricio. Eh. Cupón del día de San Patricio. Eh... Esto seguramente sea de un evento. Pero no lo tengo claro. Ya habrá pasado el evento. Un tron. It's a une tail. ¡Wow! Templario. Los de los conjuntos anteriores son estos, ¿no? Están muy chulos, eh. Ya, este. Hombre de guerra. De Halloween. De Navidad. Del día de los inocentes. Este, por ejemplo. Cupón del día de los inocentes. Vale. Y armas. Tenemos de todo tipo, ¿no? Ostras, que esta mascotilla viene con el arma. Uber. Están muy guays, eh. Las armas. Ostras. Y estas son las espadas. O sea, estos entiendo que son... Skins, ¿no? De las armas. Skins de pago, o sea. Ya, pero hay algunas muy guays, eh. Ya. Está como mola. Y después hay de todo. Gran espada. Hay de todo. Por ejemplo, rifles. A ver cómo son. Hunting rifle. Trash. Uh. Molan mucho, eh. Molan mucho. Tienda de fragmentos. Vale, esto es lo de pago. Entiendo. Carnes es raro. ¿Esto qué es? Monarca. Y después tenemos colección de trajes. ¿Esto es el traje completo? ¿Puede ser? No sé. No sé cómo va esto. Vale, salimos. Investiga el rastro del ladrón. Venga, vamos a hacer esta secundaria. No sé cómo alternar de misiones. Seguramente se pueda, eh. Vale, investigamos. Aquí debe ser donde cayó. La botella de licor está hecha a pedazos. Si el ladrón recibe un golpe en la cabeza, entonces las heredas son leves. No son leves, perdón. Vale, habrá que rastrear aquí. El modo detectivo, aunque no hay nada por el suelo. Investigamos. El área de cerca de las huellas está lleno con el aroma de ajenjo barato. La botella debió estar casi llena cuando se rompió. Vale. Pues seguimos yendo. No detective nada. Mira, hay bastantes misiones, eh. Pero bueno, no vamos a hacer muchas más secundarias. Primero nos vamos a centrar en... Vamos a hacer esta secundaria y después hacemos las principales. Vale, parece que es aquí, eh. O es este, tío. Boca el apostador. Eres muy sospechoso, tío. Un ladrón herido. Tiene el cabello rubio y una exquisita espada. Sí, ¿qué es ese, tío? Si ha apostado el golf, lo engañó. Yo nunca le robé. Cierto, su hijo está enfermo y tenía con él su espada, su relica familiar. Pero nunca fue con ningún mercader, sino que colocó la espada directamente en la mesa de apuestas. Se perdió la espada, güey. Me golpeó con la botella. Y... Sí, obtuvo apostando. Yo diría que la ganó limpiamente. Estaba consciente de que ese dinero era para salvar una vida. Y aún así apostó. Uf, ¿qué tenemos que elegir aquí? Yo soy la víctima aquí y gané esa espada limpiamente. A ver, que era para su hijo, tío. Yo no debí obligar a nadie a apostar su dinero. Para ser honesto, Wolf no es nada tonto. Es mucho mejor estafador que yo. Al menos no tengo la osadía de ir con los guardas y pedirles que hagan justicia. Regular o tal. Dígame, ¿cómo piensas resolver esto? Bueno, debería estar en su poder. Creo que tendremos que pensar en una forma de resolverlo. Justo como esperaba. Veo que es una persona sensible. Vale. ¿En serio tengo que comprarle la espada? Yo pensé que me iba a pegar con esto. Siento pena, pero me la vende por 500. Ah, no, se la va a comprar. No, no, se la compraba nosotros. O sea, pues me la quedo yo, ¿no? ¿No sale por aquí la espada? A ver, ¿cómo es? Wow, me la quedo, ¿no? Enviar. Toma, anda, toma la espada porque vamos. Te reviento. ¿No hay nada que quieras decirme? Hostia, ¿qué es eso, tío? Relájate, es solo magia. Te disolverá. Vale. Tus órganos comenzarán a derretirse. Es un vicioso. A ver, que cantes ya, que me lo ha dicho todo el otro. Me puede dar la espada, ya que hice todo esto. Me podría haber dado la espada. Vale, ¿qué pasa ahora? Vale, pero si es que se... Vale. Habla con Edith, va. Estuvo bastante aterradora, señorita Edith. Aprende a cocinar con George. Venga, volvamos. Al final, pues esto no me ha dado nada. Hacer la misión y más tal con Edith. Pero no me ha dado ni la espada, ni dinero, ni nada, creo. De hecho, he perdido, ¿no? Vamos a completar esta. Y después, si eso, haré fuera de cámara misiones secundarias. Aunque esta no ha estado del todo mal, pero bueno. Era bastante simple, pero no estaba mal. Venga, primero de cocinar. Encuentra Mapple en el campo. ¿Dónde está el señor Mapple? Ese es. Ah, no, es una señora. Cosecha y cultiva algunas frutas y vegetales. Solicitar cosechas. What the fuck? Comprar semillas, comprar... Ok. Atrás... Qué raro es esto, tío. Venga, aquí. Cosechamos. Seis minutos. Adulto, uno, veinte. Qué raro, ¿no? Vale. Hasta que podamos aquí tener nuestro huertito. Y coseché todo. Cocina un plato siguiendo las instrucciones de George. Cocinamos. Un platito que sale oscuro. Haz el plato. Mmm, fresas. Faltan ingredientes, ¿en serio? A ver. No me deja hacerlo. No me deja hacerlo. Es importante disfrutar una comida antes de empezar a... Para aumentar tu energía. Vale. Subida de nivel. Forja tu hormonera para aumentar el nivel de tu equipamiento a 10 y equipala. Yelmos, hombros, botas, brazales. Vale, pues vamos para allí. No hay forma de viajar rápido, entiendo, ¿no? Vale. Reclamamos recompensa. Reclamar. Completado. Forjamos. A ver, habla con el enano. Forjamos armadura. De rinos, yo diría. Las que nos faltan, o sea, los hombros. No. No. Esto. Son mejores las de la rana, yo creo. Pero bueno. Y esto que no tengo materiales. Pues nada. Vamos a equiparnos lo que tenemos. Equipación. Estos hombros que tienen... 14. A ver, son mejores, eso sí. ¿Y esto cuánto tiene, por ejemplo? Ah, no, pues igual es mejor. Bueno, serán parecidos. Y los brazos. Ahí está. Rango 112. Perfecto. Y esto es forjador mudero para aumentar el nivel de tu equipamiento a 10 y equípala. Vale, nos faltan las botas, pero es que botas no nos da, ¿no? O sea, tendríamos que cazar a otro. A ver. Armadura. No, no nos da, no nos da para... Tenemos que cazar a otro. Bueno, pues lo voy a enseñar por aquí, chicos. No sé si habré cortado algo al final. Me está gustando. La verdad es que el juego está bien. Tiene sus limitaciones, sus cosillas. Pero está bastante guay. Espero que os haya gustado. Y si queréis más de Rangers of Oblivion, dejad un like. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra.